escala o menor escala porque son ustedes aquellos los moduladores de los conflictos sociales. Si lo fuéramos a significar desde el punto de vista de la misma constitución que describía nuestro amigo Sergio, ahí entra un contrapeso del poder que se alimenta justamente de toda la información de ustedes y por eso en su ley, la 1901, tiene un elemento que se llama caso de oficio. Ese es el defensor del pueblo. Por eso la vinculación tan profunda y tan concreta con todos los medios de comunicación y ustedes como operarios de los mismos periodistas porque a partir de la información que se generan en la prensa es que nosotros podemos activar acciones defensoriales que garanticen esos derechos fundamentales de los que le hablaba cuando hablaba del artículo 7 de la constitución y del artículo 8. Es a través de ustedes que se puede lograr esa magistratura moral porque el defensor del pueblo no tiene capacidad coercitiva. Más bien lo que tiene es una magistratura que permite significar en la sociedad dominicana elementos que hay que transformar. En esa ley, el artículo 5, habla que el defensor del pueblo, el único requisito real que tiene es ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Por eso es tan importante tener un vínculo tan estrecho con ustedes, no solamente por significar el valor de la prensa dentro del punto de vista de lo que es la transformación de una sociedad, a partir no solamente del título del conversatorio, sino en un esfuerzo de ver a futuro cuál es la sociedad que nosotros vamos a tener. Y ese elemento es tan importante por la decomposición social que estamos teniendo y la propulsión de agendas internacionales necesariamente que no corresponden a los valores dominicanos. Son ustedes, los periodistas, en un esfuerzo continuo de poder hacer críticas de carácter social, económico y cultural, lo que pueden llevar y significar que una generación puede entender que no solamente se requieren bienes materiales para poder ser efectivos, sino espirituales y sociales. Por eso hablamos de lo cultural, esta significado de nuestra constitución.